haciendo misiones subo rango y con el viejo full equipado bajo rango es que es que no me lo explico macho no me lo explico creo que el viejo ahora mismo lo tengo agafado ha pensado que eres malo no 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 hace en foco o tengo mala suerte pero yo malo no yo sé que lleva esta semana esta semana lo único que ha hecho en el de ha subido el rango 12 al 11 y hay veces que bajar 12 son lo único que ha hecho esta semana mientras que yo he subido me parece del 9 o del 8 al 3 en el que estoy ahora sí 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 y hemos jugado lo mismo es tan foco a ti cojones salva hoy el beto el beto may mía intentó escaparse la subnormal se ha dejado matar la madre que lo parió hijo de la gran puta me cago en su puta madre me cago en su puta madre hijo de puta en plan me pilla el primero me dejo maté la hostia que es un normé se ha intentado escapar también se está intentando escapar me cago en la hostia nada se deja morir también verdad se ha dejado maté ha hecho tío no lo puedo salvar así bueno pues me salva a mí se me pilla y te está siguiendo a ti por lo que veo pero es que macho ya que puedo hacer con ruin y token no encuentro el totem yo te voy a prepararlo al click no nos lo deje al click que somos dos eso es cuando somos 4 no 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 lo estoy reparando al click eso no vale para nada Ricky va para ti eh ya lo se va para mi macho los cojones ya yo no encuentro el totem Sí, te ha visto, eh. Te ha visto, te ha visto. Se ha hecho el TP. Está buscando. Vale, ya lo he visto. Por ahí, por donde me ha dado. No te veo, no sé dónde estás. Ojo, contoneo. Dame los puntos del Forte Geo, por lo menos, macho. Joder. Vaya un jasura de tío, macho. El punto del Forte Geo, que llegó a tiempo para llegar al punto del Forte Geo. Sí, pues que ha aguantado, porque si me llego a matar, te he comido una mierda. Por lo menos le he quitado todo, tiene consigo los máximos puntos de vida también. Sí, vamos a ver. A ver si no te van jodando, macho. A ver. Eso me conformo. A ver lo que he hecho yo. Es que, macho, los dos tíos se han salido, tío. Sí, se han salido. Se han dejado matar, eh. Casi no se puede. Madre mía, seré gilipollas. He estado toda la partida diciéndote, no me puedo curar. Y tengo la única habilidad que tengo de rango 1. Qué bien, eh. Sí, sí, no me he curado porque soy gilipollas. Nada, no subo. ¿Y yo? Trabajo, pero tampoco subo. ¿Y yo qué hago? Tienes... Madre mía, tienes seis mil puntos de mierda, Ricky. ¿No me mantengo? A lo mejor con los de 4G o a lo mejor te mantienes. Y uno de rango 1, sí, lo he visto. Tío, ¿pero cómo cojones hacer un pavo de rango 1 eso, tío? Macho, pues que dirá, a ver, habrá dicho, esta partida la vamos a perder, pues me dejo matar y me meto en otra. Y me voy a otra, ¿no? Estamos reparando. ¿Usted sigue? Claro que me sigue, coño, ¿cómo no me va a seguir? Vale. Despiértame, estoy detrás. Vale, vamos a repararlo que está siguiendo a otro. No, no, no. No, no, no. Sí, pero algo mío. Sí. Madre mía, me ha pillado, coño. Te quiero... ...pues que ya tengo el decisivo estyker. Madre mía, hijo de p***. Me estoy con eso. Como jode poco eso, macho Madre mía, que alguien me ayude, ¡por favor! Me ha dejado en paz No me lo puedo creer, macho, que vuelva por mí Te voy, te voy, te voy, te voy ¡TÉNAME! ¡Claro, tío! ¡Si es que me cago en la puta! Había tablones por todos lados... Eh, olvidate, macho... ¿Quieres venir a por mí? Fíjate el motor ese... Te estoy viendo... Bueno, se los estáis viendo todos... Estoy curando los pavos este... Voy a salvarte yo ahora... Está siguiendo al otro, al que va solo corriendo... Ya, pero te voy a curar a este, por lo menos... Ya, pero te voy a curar a este, por lo menos... Lo ha dado... Voy para allá... Me saltará el forcejeo... ¿Pero por qué tiene que ir el suelo armado este también conmigo, macho? ¡Venid los dos, me da igual! ¡Madre mía, me voy a saltar! ¡La cuesta está por delante! ¡Corre, madre mía, me saltas! ¡Pero tú por qué se quiere llevar los 1500 puntos! ¡Que me da igual que me salve uno antes de que me salte rápido! ¡Venga, curadme! ¡Hijo de puta, por los 1500 puntos se va a venir! ¡Que me ha hecho a bodyblood y tú! ¡Madre mía! ¡Dos por el mismo lado como subnormales! ¡Me mete a mí! ¡Vale! ¡Lo saco! ¡Ah, me tira, macho! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Me va a coger! ¡Ahí me coge! ¡Sii! ¡Estando nosotros al lado! ¡Está ando con la linterna! macho que lento me va el contoneo con el tío este, tiene que tener la habilidad si nada, me cuesta la vida si que hago no lo escucho mucho ahora mismo pero macho, salvarme a alguno ha metido otro tío, salva a mi macho, que vengas corriendo, coño no me ves corriendo no corres, venga parate, coño, estas perdiendo tiempo para que corres, esta es la otra multa del mapa va a venir para acá claro que va a venir para acá, coño no salta, eh me cago en la hostia, chaval nada, la probabilidad no ha saltado voy a salvarlo si, corre vale, ya puedo correr, eh, para salvarlo me va a dar tiempo de milagro, si, me da tiempo yo que no puedo despertarme porque no estoy herido y no me salta la probabilidad con el vale no me lo puedo creer que me haya metido no me lo puedo creer que me haya metido espiértame, date la vuelta, despiértame pero estas detrás, eh claro que estas detrás, pero te da tiempo, coño rápido, rápido, rápido me ha vuelto a meter, no me lo puedo creer la puerta esta abierta, corre me da un golpe, pero me voy uff, vaya pavo no, partidaca me ha salido, macho cono, con una tía me cago en la hostia con una tía sin habilidades si, si, con una tía sin habilidades lo he hecho, eh vea, si, 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 así con suerte, me confunden contigo y van a Monster y toda partida el viejo no me lo vuelve a coger, eh no macho, ostias, temga que macho que gano con gente sin habilidades y con el viejo, me... es que nada, entrado con gente sin habilidades Venga, ahora la moda entra, entra tambien sin objetos, tambien. Pues tambien, macho. Que me da igual, que voy a subir igual de rango. Macho, es que tengo que cambiar cosas para poder subir. El viejo, no se que pasa, esta bugueado o algo. No esta bugueado porque yo he subido con el viejo rango 1 en la anterior temporada. Con mi viejo esta bugueado. Tia, es que dime tu que hago, si lo estas viendo lo que esta ocurriendo. O en el viejo... Yo creo que es que no farmeas puntos, no farmeas puntos bien, macho. Ay, con los mascos si, con los personajes de mierda, si. Pues yo que se, a lo mejor te desconcentras mas, piensas que llevas con un personaje de mierda y te ponen a hacer mas gilipolleces. Yo que si. Pero que gilipolleces, macho, madre que te parido. Lo que no puede ser es que oigas el radio del terror a 40 metros y te vayas a una esquina, eso no puede ser. Nooo, me voy corriendo hacia el siguiente superviviente para llevarle... Ya, ya. Alas, pues muerto. Y a bajar rango. Eso no da punta, ¿ves? Llevártelo a... ¡Cocu! No hay dos cofres. ¡Menú lagazo, macho! ¡Cocu! ¡Cocu! ¡No! ¡Menú lagazo, llivas, chaval! ¿Lagazo de qué? De cojones, que le tiro un tablón y aparece la tía tirándome. Macho, pero sálvame, que me va a saltar el forcejeo, macho. Pero si te está campeando. Que me da igual, que quiero el intento. Tía. Madre, te saco. Y sácame. Buena puta madre, macho. Pero, pero... ¿Qué a mí? Si voy con tu misma camiseta, hostia. Me está buscando. Me cago en Dios, me está buscando. Me cago en Dios, si que lleva lagazo. Su puta madre. Le lo he dicho, hostia. Me estoy curando. Por lo menos me estoy curando, macho. No. Este personaje no me da suerte, macho. Ah, tío me lo ha hecho otra vez, venga. Mierda, me tira. Hostia, si llevo un lagazo de cojones la pava esta. Te lo he dicho. Ojo, el decisivo strike. Ah, no, coño. Se dio un gancho al lado. Me cago en la puta. Bueno, me ha llegado. Está parado, eh. Ya lo he dicho. ¿Por qué se ha quedado parado? Ah, vale, cojo no tenía H. No, no, que va a volver. Ah, no, no vuelve, no vuelve. No vuelve. ¡Hita, hostia! Curadme, curadme. Estáis todos aquí. Curadme, coño. ¿Qué hacéis? ¡Curadme rápido, macho! La madre que os parió, que me da. Mira, es que sois subnormales, macho. Es que, es que entre los tres, nacéis un puto cerebro. Es que, madre mía, menudo retrasados, chaval. Ese también lo tira. Espérate, espérate. Vamos a moverlo antes. Lo ha tirado. A ver si lo coja el primero. Deja un poquito. Es que no me dejaban hueco para curarte. Toma por culo. Es que no me dejaban hueco para curarte, macho. Es que no me dejaban hueco para curarte, macho. Me ha hecho el aviso, tío. Te sale un puto aviso, caño. Cada vez que salta una probabilidad. Cada vez que qué. A lo mejor. No. ¿No te siguen? Mira, yo he al culo. No me jodas, voy a salvarlo. ¡Sálvalo! 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 ¡Que me da un cadiado! El motor de la casa, el de aquí, el de aquí. ¡Madre mía! ¡Que es un normal! ¡Lo ha explotado! ¡Tira al lado! ¡Es que manda huevos! Y me va a colgar al lado el motor. ¡Justico! Vale, viene el otro. ¿Se va? Le da una pata al motor. ¿Y ahora para dónde va? No la veo. Forcejeando. Vale, va a subir a la casa. Vale, ahora me saco. Tengo que salvar o muero. ¡Ahora es mi oportunidad! Me voy a curarme lejos. Venga, vete a curarte. Viene para acá, eh. ¿Para dónde? ¿Para el motor ese de antes? Sí, para donde estoy yo. No me va a dar tiempo a repararlo, eh. Me largo. Vale, queda el de la casa. ¡Qué dices, tío! ¡Si no me ha dado! ¡Vamos! 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 Falta el de la casa y ese de la esquina, ¿no? No me lo puedo creer. ¿Te has colocado alguna vez? Sí. Nah, mentira, eh. ¿Pero una o dos veces? No lo sé. Una, creo. Pero me voy a tirar. Ya. La estoy burreando un montón de ti. Ricky. ¡Madre mía! ¡Vaya lagazo, chaval! ¡Me cago en la hostia! ¡Pero qué cojones! ¡Menudo lagazo, tío! ¡Qué cojones ha sido eso! Eh, forcejeo, creo, eh. A ver. ¡Mira esto, tío! Aquí. Empiezo a dar al cli antes, macho, porque si no... Si lleva lag, macho, os da tiempo, tío. Vale. A ver, vale. La salida está ahí. Alguien tiene que venir a buscarme. Bello. Está aquí. Ahí. Estáis los dos abriendo... Bueno, sí, lo estáis viendo, cojones. Pareceis un normal. Sálvame. Es que me tienes que curar. ¿Qué hago? Cúrame. Cúrame. Si no me curas, muero. Madre mía, tarda un huevo. Vale, le está dando el otro. Cúrame, curame. 150 puntos. Le da la habilidad. Ya no tengo golpe decisivo ni nada. Si me cudo otra vez, me mata. Y a mí también. ¿A qué puerta vamos? ¿Dónde lo has visto tú? Ahí. Tú enfrente, para donde estoy corriendo. Venga. Creo que esa la ha dado tiempo a abrirla. Sí, la ha dado tiempo. Vale. ¿Tú también tienes la misma misión que yo? No, yo tengo... A mí con escapa me vale. Vale, está ahí. Pues entonces déjame abrir la puerta. ¿Pero qué? ¡La puerta está abierta, coño! Vale, entonces vámonos. Ya vámonos. Son 5.000 puntazas. Ahí, se ha ido la otra. Y sí. Subid de rango con un personaje que tiene una puta habilidad de rango. Ha sido un GG, pero... Un GG de lag, hijo puta. Sí, pero subo rango. No hay 17.000 puntos. Tiene. ¿Qué cojones? El caniba. No hay 17.000 punos. Eso, qué coche. Sí, ya. Ahora hemos trabajado. Aquí estamos viviendo el Cámara. Á taş, остановla lo menos. Justo. Sí, ya está. Me ha dado ¿Cómo coño? Macho, tío Estoy del lag Hasta los putos cojones, macho Si he tirado el tablón No me puede dar No me puede dar No puede atravesar el tablón Me cuelga ¿Cómo que no? Me cago en la hostia Estoy hasta los cojones De esas mierdas ¿Qué tengo que hacer ahí a por ti? Sí Me acaba de colgar Esta partida la vamos a perder Madre mía, tenía un tío escogido Sí, en el armario La acabo de ver Madre, pero estaba toda la partida ahí, ¿sabes? Va para allá, ¿eh? Te quiero asaltar Ahora ¿Viene alguien a por mí o qué? No, lo otro parado Gachado arriba Pues nada Ah, no Ya lo he tirado Menos mal Ven a por mí Corre, corre Que no me salte por dejeo Y herido Igual, macho Te da tiempo Cúrame No es buena idea Vámonos Pero, macho Madre, que te parió Que no es buena idea No Claro, es mejor idea Y herido Me ha tirado Eso es que eres malísimo, tío Corre a salvarlo Es que eres la peste Pues macho Que quieres que haga Hostia No es buena idea No es buena idea Que no es buena idea Pero que me estás diciendo tú Que con rango 11 Que no es buena idea Alguien que ha llevado rango 1 Dos temporadas Pero, ¿qué cojones me estás contando? No, no habría dado tiempo a curarme Sí, tú, no Te hubiera dado tiempo Corre a por mí Corre a por mí ya Me hubiera dado tiempo a curarme a mí Tú no Corre a por mí, macho Que vamos a perder ya No sé a quién sigue Pero espero Yo voy corriendo Pero estoy bordeado El gilipollas que está reparando Supongo que es el sun Sí ¿Dónde lo arma? Mira, lo ha tirado otra vez Mira, pues nada, macho Vamos de un lado a otro Corre Está desconectado Corre, salva a mí Corre Y nos vamos corriendo Porque va a venir para acá Ahora sí me voy corriendo Pero antes daba tiempo ¿En serio, tío? ¿En serio no hay ni un puto tablón aquí? ¿No hay nada? ¿En serio? Madre mía, falla el golpe Encima todo halagado ¿Alguien suele haber un tablón? Mira, me voy a meter en el colegio Es que es donde más se pierden Yo voy a intentar reparar un motor Para que tengamos Me la juego con la caja de herramientas Te quedas sin tiempo Te quedas sin tiempo ¿Te pillas ya? Casi ¿Y qué hago? ¿Lo reparo? ¿Voy a salvarte? ¿O qué hago? Madre mía, tío Madre mía, tío Pero ese lag no es normal, macho A ver, creo Me va a saltar el golpe Vamos a ver Sigo reparando He fallado el golpe Yo no sé por qué Le doy antes de tiempo, tío He fallado Va para ti No, no, no No va para ti No va para ti No va para ti Se va para lo contrario Sí, pero Podría salvarme Sí, sí, sí ¿Pero por qué vuelve al motor? Si te da tiempo Que no sabe lo que hace Vamos a ver ¿Cuál es? Espérate He fallado el motor de abajo Va a ir para el sol Va a ir para allá Sí, va para allá Y me vuelve para acá Está detrás mío Esa era la mejor decisión Que tenía Era esa 1500 puntos Y más puntos Ha muerto Esa es la mejor decisión Que has tomado ¿No? La mejor Bueno Desde luego Esta partida Es el ser ejemplo De por qué tú No puedes tomar decisiones Macho ¿Tenía 1500 puntos? Ya, ya Ya, ya Ha muerto Sí, sí Nos ha tirado El ataque que haces de Aries No, no, no Es una mala idea Curarnos Ven a salvarme Que si tal El otro está en el armario Todavía se ha cao más Por haberme Por haberte suicidado Al final Salvándome Hay que joder A ver si Ah, que se ha caído No es una buena idea Corarnos No lo era Dios Y el asesino Colgando a alguien En la otra punta del mapa Y no era buena idea Dios No, no lo era Si es que no he retrasado Macho ¿Para todo? Sí Guau, el caníbal Madre mía Estamos todos aquí Que nos está viendo ¿Por qué no corre? Va a tirar a uno ya Ah, y me tira Sí, te ha tirado a ti Chau, tío Éramos cuatro Y me tira a mí Estábamos los cuatro ahí A mí está en el armario Claro Digo, me quedo agastado Porque ha visto de primera a uno Pero ha querido seguir buscando Por si alguno se quedaba en el armario Y lo cogea más fácil A fracaso, tío Nada, ya creo que esta ya es la última ¿Salváis o qué? Macho, espérate, coño Que se vaya Estoy mirando Ya, pero no quiero forcejear ya Mira en el armario de nuevo El tío pesado Vete ya, coño Es que no reparáis Ni hacéis nada Entonces Nadie ha reparado nada Me campea Se va Sigue a uno Corre Corre, corre, corre Sigue a uno Corre, por favor Corre Corre más rápido Que me llega el forcejeo No te digo Quita, quita, quita Quita, quita, quita Quita, quita Se vuelva ya, eh Para ver si me encuentra El hijo puta Se vaya a poder Toting Me jodas que no hay tablón Aquí, macho Estoy reparando el delta, ya En serio Tío, lo ha fallado Me cago en la ottia Ha fallado el motor que había aquí ¿Sigue? Si, me sigue a mi Coño De la madre Y sabes por qué te sigue, ¿no? Porque si piensa que soy yo Está cansado de seguirme Se ha vuelto para atrás Me ha visto Todavía no se ha cansado, macho ¿Dónde hay un puto tablón, tío? Por aquí Madre mía Lo tiene al lado Va a entrar Va a entrar en el garaje Va a entrar en el garaje Está saliendo por detrás Vaya pago Está mirando en el armario del garaje Se va Yo lo estoy viendo Y al lado tuyo Vaya pago Es de nio, ¿eh? Si, hombre, no has pago ¿Se va a volver para allá o no? No, no, ya no se vuelve allá Venga, es la calavería, hijo de puta El tótem A ver si hay alguno por esta esquina Mira, vente ahora a esta esquina para reparar Si, ahí hay un par por ahí Está siguiendo a uno Por la otra parte del mapa Menos más que me he ido por detrás, ¿eh? Si no ya me he colocado Sí, te lo he dicho Te he dicho Vete por detrás Y me has hecho caso Y has sobrevivido No, de todas formas Yo lo escuchaba palpitar Y digo Se va a abrir el garaje Y va a entrar por aquí seguro ¿Qué hijo de puta? Tiene el insidioso, tío Está en la entrada, tío Del este ¿Qué hijo de puta? Me cago en la hostia Vaya pago Repara, repara el que quede Pero que lo has visto bien, ¿no? Sí, sí, lo he visto Sí, vamos Como que está ahí Escucha He reparado un motor, ¿no? Pues si sigue el camino Estoy reparando el siguiente Bueno, espérate Voy a intentar agregarlo A ver si me hace caso Vale, vale Ahora se ha empezado a mover otra vez ¿Qué hijo de puta? Lo está campeando Lo está campeando Termina el motor A tira al otro Me cago en la hostia Vaya cagada Dale Abre el lado Abre el lado Vamos, lo vamos a dejar tirar El otro va a morir Y el otro Los huelan en el sótano también Pues les van a dar por culo, ¿sabes? ¿Lo está campeando? ¿Te has ido para allá? Sí, está aquí Nada, me voy Me salgo Está parado Tiene el insidioso Se va a picar el asesino En Tres Dos Uno Se ha salido, tío ¿A qué le he quitado el totem? Madre mía Se ha salido, sí Que le he quitado el totem Se ha aplicado y se ha salido ¿Cómo lo puedo creer? Que lo tengo aquí ya ¿Lo ha visto ya? Sí, lo tengo Madre mía ¿Y cómo ha reparado un tío ya un motor? Algún accesorio Madre mía, chaval Menudo lagazo que lleva este también Me cago en la hostia Sí, sí Un lagazo, chaval De cojones Se pida Se pida Se pida, salgo Tío, cógeme, coño Si me curáis, mejor Ah, que lo llevo y otra vez encima Estás curado y todo ¿De qué te quejes? Ah, cabello Si es que el viejo es sinónimo de fracaso El viejo es sinónimo de super fracaso, tío Van a sacarte Andal, matal Sí, eso parece Pero ¿Que me vas a caer? No me lo puedo creer, tío Lo llevo yo ¿Qué? ¿Qué? Madre mía Que desastre, tío Menudo lagazo Me cago en Dios Si me todo está nada El cacao de paté Adiós Nada, tío Ha tirado Abre la puerta Abre la puerta Bueno, si yo estoy viendo tosco Abre la puerta O que alguien me salve O que alguien me salve O que alguien me salve ¡Horre! Madre mía Vaya cagada Y viene a por mí Claro que viene a por mí Me ha sacado el subnormal ese ando Sí, pero he sacado dos al precio de uno Vaya Y aquí va todo lo muero también A puntito, hostia Vaya lagazo, chaval Me cago en la hostia Tira Otra vez Estoy al lado de un puto gancho, tío Nada, muerto ¿Vale? ¿Ya? Sí No habéis hecho nada, tío Si es que no habéis hecho nada Me cago en la hostia ¿Será posible? Menudo lagazo, tío Que lleva el hijoputa este ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que antes He saltado una ventana Y por el lag Me he vuelto para atrás Sin saltarla, tío ¿Qué cojones es eso? ¿Sabes lo que es eso? Salto una ventana Y cuando la he salto Y estoy corriendo para atrás De repente Estoy otra vez delante de la ventana Y tenía todo, ¿eh? Barbacoa y chile Muerte de Franklin Que subió a rango 10 Y no quiero bajarlo ya Ya, ya Menuda rachaca, ¿eh? Uy Ey, mía Cuántas horas aquí Las pegas de Las pegas de Las pegas de